La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Pero aquella que le está tirando más en lugar de ayudarle Le mete más Para que se vea de que usted No le abunda Porque usted platicando pasa Ahí lo que le están diciendo a los compañeros de trabajo Que quieren que se vaya Que se vaya Usted estorba Si no, no avanzan los cuellos No avanzan las Las camisas, no salen Yo trabajaba en una panadería Yo le tiraba el pan así A las cabales, los moldes Al que no se apuraba Y me gustaba que se escuchara Y después me daba Y le decía Que se apurara pues Y después me tocaba que ayudarle Y todos Es así la vida Lo mismo es en el camino del Señor Apártese De los que no sirven Amén Apártese de los malos Debería de llamarse De los que no sirven Pero Le pusimos mejor un Título Para De una manera más general Entenderlo Amén Lo tiene ahí Filipenses Capítulo 3 Versículo 2 Guardaos De los perros Guardaos De los malos Obreros Guardaos De los mutiladores Del cuerpo Porque nosotros Somos la circuncisión Los que en espíritu Servimos a Dios Y nos gloriamos En Cristo Jesús No teniendo confianza En la carne Aunque yo tengo También de que confiar En la carne Si alguna Alguno piensa Que tiene de que confiar En la carne Yo más Circuncidado Al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de De Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley Fariseo En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia En cuanto a la justicia Que es En la ley Irreprensible Pero Cuantas cosas Eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor De Cristo Y ciertamente Aún Estimo todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor del cual Lo he perdido todo Y lo tengo por basura Para ganar a Cristo Y ser hallado En Él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino que la que es Por la fe de Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe Que bendición Tan grande Inclina su rostro Padre gracias Te damos Porque nos da la oportunidad De tomar este tiempo Corto En el día viernes El cual ocupamos Principalmente Para alabarte Pero tu palabra Siempre tiene que Llegar a tiempo En el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Ya están sentados Amén Así es de que sigamos Bueno Nunca se ha topado Usted que cuando Llega a la casa El perro le hace estorbo Usted quiere entrar Bueno Los que tenemos Chuchitos Verdad Chuchitos Chuchos Animal Lo que usted tenga Gatos Lo que cualquier cosa Pero cuando usted entra A la puerta Él lo está esperando Y le está moviendo La cola Usted que no le ha dado De comer Usted que lo dejó Cerrado Usted que lo dejó Bajo llave Usted que no lo deja Salir El chuchito Todos los días Lo sale a recibir Volviéndole la cola Pero le hace estorbo Para entrar Y usted va cargado Y está oscuro Y usted quiere Y el perrito Le está estorbando Muchas personas Hacen estorbo En la vida Muchas personas Están en medio De tu camino Y no sirven Para nada Apártalas Aquí dice perros Era entendible En aquella época Que la palabra Perro Se ocupaba En dos sentidos Los perros Eran animales No deseados Porque no eran Este No eran Hogareños No vivían En las casas No eran mascotas Como lo es ahora No estaban Domesticados Eran perros Callejeros Nadie Los quería Y la otra Es que siempre Se relaciona En la Biblia La palabra Perro A los que se echan Con varones Varón Con varón Entonces le llama La Biblia Perros Pero bien Alguno pueda sentirse Ofendido Que le pregunte A Dios Por qué escogió Esa palabra Es problema De él No de nosotros Citamos la Biblia Para decirlo Bien Pero pasa lo siguiente Esto también Se ocupó Por medio En la mente De Pablo Para aquellas personas Que te estorban Tanto en la vida Que las comparó A los perros Imagínense Que difícil No lo vamos a comparar En este sentido Pablo no está hablando Específicamente De los perros Que se echan Con varones Pero si Podemos relacionarlo Directamente Por el contexto De la palabra En filipenses Que era una iglesia Muy fiel Muy buena Muy dada Que viera Aquel animal Que no le sirve Y eso es lo que Usted tiene que ver Ahora en su vida ¿Qué cosas Te estorban? ¿Qué cosas Te han llevado Al fracaso? ¿Por qué Te enfermaste De alguna enfermedad Cualquiera? ¿Qué hiciste Para llegar a eso? Las contaminaciones Siempre le he explicado De que hay enfermedades Que se adquieren Y hay enfermedades Que se desarrollan Un cáncer Se desarrolla Y el SIDA Se adquiere No lo puede Desarrollar el SIDA Ese se transmite De persona a persona Se transmite Por transfusiones De sangre O por relaciones Sexuales Esa enfermedad La adquiriste Ahora tienes La necesidad Y usted puede ayudar Por supuesto Claro que sí Si tú le entregas Tu vida a él Yo te lo aseguro Hermano Vas a morir Con el SIDA Quizá Pero en paz Y si Dios quiere Te hace el milagro El cáncer Se desarrolla La edad Obligatoriamente Nos hace más ancianos Empezamos a vernos Más pequeños Mandé a hacer unos pantalones Un día de estos Y le dije a mi esposa Me quedan más pequeños Yo creo que Me quedan grandes Le dije Y yo después Y después analice ¿Será que yo me estoy Haciendo más pequeño De lo que soy? ¿Será de que ya Estoy bajando De tamaño? Imagínese A dónde voy a llegar Siendo yo chiquito Hermano Usted ya no me va a ver De aquí a 20 años El pastor Si voy así Como voy para abajo Ya no me va a ver Pero ¿Qué pasa? La columna Empieza a sufrir Los desgastes En los cartílagos Empiezan a sufrir Y nos estorba Caminar El mismo cuerpo Ya nos estorba Para llegar Imagínese Yo quiero llegar A la otra esquina Y mi cuerpo Me lo impide Ahora vi a una señora Mientras fui a la iglesia Central A dejar Los diezmos De la iglesia Este Venía en silla de ruedas De aquellas personas Que nuestra iglesia central Por medio de los diezmos Les ayudan A los ancianos Que no son ni cristianos Porque no es un requisito Pero que están anotados allá Cantidad de cristianos Cantidad de gente Que le Nuestra iglesia Le da un salario A los ancianos Y había cola de ancianos Pero muchos de ellos Llegan en silla de ruedas El problema es que Tienen que estar llegando Y los llevan Pagan un taxi Pero llegan a traer su dinerito Que bueno O algún familiar Ah pues le ayudé A la señora Hermano Salir del carro Y sentarse En una silla Costó más de cuatro minutos Y la persona Que estaba Encargada Se dio cuenta Que estaba Y oí que le dijeron No, no, no Ya no suba Que van a bajar Usted no tiene por qué subir Quizás ni se hubiera bajado Del carro Pero moverse De una silla De un vehículo A una silla de ruedas Cuesta Que le estorba a ella Su cuerpo Mira que curioso Nuestro cuerpo Se debilita Pero nuestra alma Quiere estar allá Va a llegar El momento Jóvenes Ahora ustedes Dejan a los viejos Corren rápido Llegan más rápido Al autobús Agarran el bus A medio camino Va caminando El microbus Y ustedes van subiendo Yo eso lo hice De salir corriendo Detrás de un bus Las 101 A las 4 y media De la mañana Íbamos para Siempre yo trabajaba En Ciudad Merleota Ya quedaba Pan victorias Y me recuerdo Que salíamos corriendo Porque era una Cantidad de gente Para subirse a las 101 En la mera madrugada Y usted tiene que correr Ay hermano Ahora yo espero Amén Yo mejor me espero Es que me voy a andar tirando Yo me tiraba Bonito me miraba Hasta agarraba Uno práctica Aquellos que han sido Microbuceros Y que se tiran De los microbuses Hasta se guindan Hermano Ahí en la curva Desde ahí Por el Donde han puesto Una culebra Ahí de Ciudad Delgado Y todo eso Y en la curva Esa que los microbuses Hasta se hacen del lado Y uno va con la puerta abierta Y usted va agarrado En el asiento De ese lado Hermano Usted ya siente Que se va Ahí que se extrae Una llanta de esa Hermano Para que le cuento Para que le cuento No Pero los microbuses Los señores que cobran Con una mano Se van pasando De la puerta De adelante A la de atrás A medio camino Ojalá que no lo vea La policía Porque se regura multa Pero lo hacen Para que A ellos le gusta Apantallar A la chica De chica fresa Que va adelante Si o no El motorista Lleva a la chica fresa De él A un lado Pero él llega A la chica fresa En el asiento Que da la ventana No se ha fijado En el asiento Usted nunca lo ocupe Barón Yo No más Verlo De la chica fresa Digo O no Ese asiento Está reservado Yo me voy Para otro lado Yo me siento En la otra esquina No vaya a ser Que el chico fresa Me quiera tocar Y me quiera trastear Cuidado No me acuerdo Que palabra Colombiana De Ayúdeme Pero era Este Como trapear Es Trastear Entonces Los colombianos Para que uno Les ayude A trapear Le dice La señora Trasteame A mi Mire Trasteame Yo voy corriendo Hermano Trastearle Pero si ya El cuerpo Se lo impide Si usted ya sale Corriendo Ya no puede A la verdad Los jóvenes Van más rápido De lo que Sus cuerpos Pueden Pero cuando Ya estamos Viejos Nuestra alma Avanza más rápido Y ya queremos Llegar allá Y ya queremos Estar al otro lado Y ya queremos Alcanzar aquellos Que se nos han Adelantado Cuando vienen Las dificultades Pero por qué Vivir bajo Dificultades En una tierra Donde podemos Admirar la presencia Del Señor Por qué Vamos a vivir Afanados Por el día De mañana Que si te Despidieron Que no se te Despidieron Que no sabes Qué vas a hacer Ahora con mucho dolor Recibí la llamada De una persona Que me dio Tristeza Estoy preocupado Aquí y allá No sé qué hacer Y solo le dije Me acabo de enterar Que agarró Un paquete Vacacional No puede pagar La casa Y le dije Me acabo de enterar Que agarró Un paquete Vacacional Y cómo me deshago Deje de pagar Hable Explique Es que todos los años Hasta que me muera Mira qué paquetes Y qué va a ser eso Una aflicción En el alma Una aflicción Que te va a generar Una gastritis Te va a desarrollar El cáncer Te vas a empezar A afligir ¿Por qué? Porque te metiste En un problema Entonces dice No Guardado De los perros Guardado De los malos obreros Guardado De los mutiladores Del cuerpo De aquellos Que te dañan Le ponía el ejemplo De las maquilas Yo trabajé En una empresa Similar a una maquila Porque era una panadería Pero industrial Donde usted Todo es un proceso En la mañana Llegan los de batidos Bueno primero Los de que hacen Las pesas Ya lo dejan Todo listo Para el siguiente día Llegan los que hacen Los batidos Los que hacen aquí El que está engrasando Y todo es un proceso El último que entra El hornero Y el hornero Es el último Que se va Y después sigue Todavía el del empaque Pero todo es un proceso Las máquinas No paran Y usted tiene que Estarles alimentando Los pancitos Porque si no Hay desperdicio Y entonces El pan va saliendo Al otro lado Y la mujer Tiene que tener Una práctica Para ir ordenando Todo en las habas O cestas No sé cómo usted Le quiera reconocer Y las van armando Y las van estivando Y la otra persona Tiene que salir Llevándolas a otro lugar Para estivarlas Porque ya van Para la salida El siguiente día Pero usted No puede estorbarle A nadie Si usted Es encontrado Como una persona Que estorba Lo eliminan Del camino Porque usted Estorba el proceso Usted estorba Y aquellas personas Que en su camino Le estorben Apártelas Si no se quieren apartar Dele la vuelta hermano Y si se le quieren meter Usted se hace para acá Está bromeando Pero se hacen para un lado Hermano Si quiere hasta Regrésese mejor Si no lo deja avanzar Regrésese Agarre otro camino Pregúntele al weis Cómo llegar Y él le va a dar Una opción Esos aparatitos De GPS Que le dicen Váyase por este otro camino Y tienen memoria Que hubo un estorbo Y le dicen Por aquí Siempre hay un estorbo Muévase No permita Que la gente Que le estorbe Para venir A servirle al Señor Aquella gente Que le estorba Para poder Darle al Señor Todo lo que usted quiera Aquella gente Que le inhibe Venirlo a lavar No hombre No levanten las manos Para que la va a levantar Si eso da vergüenza Como que te da vergüenza Aquel que Fue a levantar La mano en una cruz Durante tres horas Por ti Porque te va a dar vergüenza Lavar a alguien Que dio su vida Por ti A él Le estorbaba Satanás Jesús siempre Lo libró Satanás No quería Satanás Quería que el hombre Fuera viejo Él no podía ser viejo Eso no quiere decir Que Jesús no sabe Cuáles son las dolencias De un viejo Dios sabe Jesús sabe De que tienes necesidad Porque tú eres una persona débil Entonces dice Guárdate de los perros De los mutiladores De aquellos malos obreros Los malos obreros Usted los tiene que identificar siempre Porque nosotros Somos la circuncisión De los que De los que en espíritu Servimos a Dios Claro Este Pablo Juan Los apóstoles Habían sido circuncidados En su cuerpo Que es la circuncisión Agarrar el pene del niño Y cortarle el prepucio Es decir Una telita Que une La cabecita del pene Con todo un pellejito Que Es quitarles el tornillito Pues Amén Este es un tornillito Que tienen los niños Ahí chiquitillos Cuando nacen Se los pelan Y les hacen una circuncisión Un corte Y ya esos niños Quedan Con la cabecita del pene Peladita Toda la vida El que se ha hecho eso Y era del linaje judío Eso es el pacto en sangre Que Jehová pidió Vas a hacer un pacto Conmigo Y vas a hacer esto Esto y esto Es el pacto en sangre Entonces por eso Ese será su pueblo Pero eso ya quedó abolido Entonces dice Pablo Miren Ahora nosotros somos Circuncidados En el espíritu ¿Cuál es el problema Del cuerpo entonces? Si yo soy circuncidado En el espíritu Si lo que tengo Circuncidado Es mi alma Ya no necesito Circuncidar mi cuerpo Por eso es que sería Una tontera Si lo queremos ver así Por más que usted Venga Y alguien le diga Venga Y alguien le diga Mire Ahora estamos Practicando esto En la iglesia Y todos nosotros Pues hemos entendido Que el judaísmo Era una forma De seguir a Cristo Por seguir a Jehová Por medio de obras Tenemos que cumplir Todas las obras A ver si Dios Tiene misericordia De nosotros Y vamos a empezar A aplicar eso En nuestra vida No En primer lugar No somos judíos Y si lo fuéramos Pues ya no es necesario Porque ya no hay Que mutilar el cuerpo Ya no hay que hacer Nada con este cuerpo Por ese cuerpo Que usted está pidiendo Sanidad ¿Me entiende? Usted está pidiendo Por su salud Pero usted tiene Circuncidado El espíritu Y el espíritu Va más rápido Que su cuerpo ¿Por qué quiere Arreglar su cuerpo? Porque tiene Dificultades para caminar De acuerdo Usted le pide Al Señor Mira Quítame este dolor De acuerdo Me duele aquí De acuerdo Me duele aquí De acuerdo Me duele el pelo De acuerdo Las uñas Todo le duele Porque las uñas También duelen Hermano Un dolor es tremendo Aquellos que tienen Problemas en las uñas Los dolores existen Pero por qué Usted se va a preocupar Más por lo del cuerpo Preocúpese mucho más Por lo que hay en el espíritu El espíritu que alcanza A Cristo Sin necesidad De llevar el cuerpo Entonces Cuando ya lo comparo Me doy cuenta Que mi preocupación Más debe de estar Acercada A amar al Señor Que amar mi propio cuerpo Pero Del cuerpo Hay que gloriarnos también Que hemos sido Que hemos hecho Soy servidor Soy un pastor Soy un congregante Soy cristiano Vengo a la iglesia Canto al Señor Le sirvo en el parqueo Le sirvo en los baños Le sirvo aquí Le sirvo allá Ese orgullo De decir usted Yo soy un servidor Del Señor Y le voy a servir A pesar de las dificultades Porque dificultades van a haber Jesús sabía Quien era Judas O no Y viene y lo llama a servir Al mismo Judas Llamó a servir Yo me necesito a Judas Y le digo Venía a servir A la par mía Te quiero Y lo cuidó El Señor Toda la vida A Judas Y Judas Preocupado Por lo que tenía que comer Por lo que no tenía que comer Si habían 12 panes Si habían 12 cestas Si habían 12 pescados Si habían 12 panes Dos pescados Siete panes Lo que hayan sido Solo tenemos dinero Señor Doscientos denarios Pensando todos En el dinero 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 Y el dinero Nos atrofia El dinero Aquí Es necesario el dinero El Dios Dios dice que sí Lo único que no lo amemos Cuando usted ama el dinero Cree que con el dinero Puede comprar su salud Cree que con el dinero Puede comprar el amor Cree que con el dinero Puede comprar las cosas Con el dinero Usted no compra eso Con el dinero Usted compra necesidades básicas Que Dios también se las suple Dios también le hace abundar En la casa Todas sus necesidades Son suplidas por Él No por lo que usted hace Entonces dice Veamos para terminar Aunque yo tengo también De que confiar en la carne Si alguno piensa Que tiene de que confiar En la carne Yo más O sea Pablo está diciendo Vamos a hablar de la carne Vamos a hablar de quien Es el que se fuerza Un día esto Alguien me dijo Aquí en la iglesia Es que usted no viene Y yo ya era el segundo Culto que tenía Él iba entrando Me imaginas Es que usted no pasa Aquí me dice ¿Cómo que no paso? Le digo Sí me dice Tiene tiempo Tiene tiempo de no Venirnos a ver ¿Cómo que tengo tiempos? Lo que pasa es que Cuando yo vengo Usted no está Los días domingos No viene En la tarde Usted solamente viene A las nueve de la mañana Y quiere que yo Lo pase viendo Yo vengo en la tarde Todo este tiempo He estado cantando Gracias ahora Las hermanas me ayudan Entonces me da chancecito De ir a ver Allá a la vuelta De ir al parqueo De ir a los baños De ir arriba A la escuela A la escuela bíblica De ir allá Al sonido A ver que está pasando Y echarme una vuelta Al otro lado Al parqueo A ver que pasa Pero antes no Ahora lo puedo hacer Y sin embargo En la media Cantan aquí La ofrenda Y va a dar una mi vuelta Me dice Usted nunca pasa aquí Momento ¿A qué hora va entrando? ¿A qué hora es el culto? A las diez ¿Qué hora son ahorita? Nueve, veinte Va, yo vine aquí A las seis Este es mi segundo culto Y me falta el tercero Y el de lunes Y el del miércoles Y el del viernes Actividades los sábados Siempre Gracias a Dios Mañana teníamos Una actividad En la iglesia central Nos la han suspendido Pero la han puesto Para el otro sábado Veintiséis No podemos faltar Y el veintiséis Tengo dos compromisos No sé dónde voy a estar Si aquí o allá Pero tengo que tomar Una decisión Compartir mi tiempo Ir allá Ir aquí Tenemos familia Tenemos tantas cosas Tengo de que gloriarme Sí, el esfuerzo Pasar aquí parado Y sentado Si es posible Enfermedades Que no nos detengan Podemos predicar Enfermos Sí Con dolor de huesos Sí Lo único que no puedo Es si me quedo Mudo Ahí no puedo Quizás hasta con señas Aprendería a hablar En señas Y le dirigiera A orden Hermano Voy a aprender Lenguaje en señas Y usted Va a ir hablando Y yo le voy a hacer Señas de todo Lo que quiero explicar Como que soy No, no Espéreme Como que soy Béisbolista Amén Ha visto Los que juegan Béisbol Amén Dale, dale Madre Si uno no sabe Que es lo que Esos hombres Están haciendo Y el catcher Va Está con los dos deditos Así va Cha, cha Y a ver Para dónde la quiere Y ahí se la pone ¿Le entendió Las señas? Hermano ¿Cómo comunicarnos? Hay formas ¿Cómo hablar con Dios? Hay formas ¿Necesitas el cuerpo? No Necesitas Tu espíritu Ese cuerpo Que tú tienes Ahora Tiene un alma Y tiene un espíritu Para comunicarse con Dios ¿Por qué no lo ocupas? ¿Sabes por qué? Porque el peor estorbo Que tienes en tu vida No es el mal obrero No es el perro No es el mutilador Del cuerpo El peor estorbo Que tenemos Somos nosotros mismos En el cuerpo Que tenemos Porque nos da sueño Nos cansamos Venimos Y ya no podemos Y como ya no puedo Ay me voy a mojar Y si yo me mojo Me deshago Está lloviendo Pastor Entonces estamos en invierno El niño Va el niño Hermanos El niño Le gusta yo mojarse ¿O no? No lo ha visto chapaleando ¿Usted ha visto ¿Usted ha visto algún niño Molesto porque lo ha metido Usted en la pila de agua? ¿Le molesta que le caiga La primera guacalada? Pero ya usted lo mete En la pila Ese bichito está Feliz ¿O no? Chapaleando Si que sea feliz Sáquelo y mételo en un guacal Feliz Tómele una foto ¿O no? ¿Quién no tiene una foto Cuando estaba chiquito En un guacal Hermano? Si usted no tiene una Yo no sé De donde usted lo criaron Hermano Pero yo tengo Mira que bonito Le he subido al Facebook Para que toda la gente Es mi foto de portada Hermano Amén ¿Qué le parece? La foto Aquí está el Pastor Amén Esto es lo que usted Quiere conocer de él Aquí está todo Conózcalo Ahora como está grande Ya no lo puede conocer Pero igualito Así como es Ahí estaba Que tremendo El cuerpo no detiene Tu cuerpo te detiene Para poder alabar a Dios No puedes levantar las manos Digamos que no puede Porque no tiene brazos Pero tiene su alma Tiene su corazón Nunca deje de alabar a Cristo Para eso hemos venido Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor Amén En este momento Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así Poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén Gracias por ver el video.